Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de EA Sports en compañía del señorón del fútbol, Mario Quimpes. Soy Fernando Palomo. La final de la Conmebol Sudamericana nos ha citado acá para que en minutos conozcamos a un nuevo campeón continental. ¡Ya quiero que comience! ¿Y cómo no se va a llenar la cancha, Fernando? ¿Cómo deben estar los jugadores sintiendo el ruido de las tribunas? Esto es la final de la Copa Sudamericana y hasta las tribunas están temblando. Fíjate el sitio nuestro, acá está en pequeñito, pero se mueve todo. El sabio de Hortaleza decía ganar, ganar y volver a ganar. Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar. Así será el partido. Una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden, eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario. Así formará hoy Rosario Central. Así como lo vemos, un muro defensivo, ¿no? Cinco jugadores atrás, doce en la mitad del campo y tres para ir a buscar arriba lo que les permite el partido. Se mira que cortaron bien el césped de la cancha, ¿no, Mario? ¿Por qué? No, no, digo que se mira bien parejito. El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas. Un placer como siempre estar junto a Mario Quimpe es este partido pintabuino. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Pase bastante peligroso. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol 1-0! Queda mucho partido. Los aficionados ya están festejando. Este gol le viene muy bien al equipo. ¿Y quién te dice que no puedan levantar el trofeo? Fíjate en la repetición, Fernando, como levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. ¡Gol! Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Gol! 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 Y han perdido la pelota ahora! La tiene blanco Hay calidad de mágico detrás de ese pase Se luce el arquero frente a los suyos, claro Bien por el arquero, coincido con Bojan Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Ha conseguido despejar la pelota Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque Regalado el balón Regalado el esférico Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Van buscando la posición Maneja la pelota y se acerca al arco rival Qué manera de perder el balón Ahí tiene un regalito para los defensores Increíble como resiste el rival Se queda con el balón de nuevo en su propia área Se viene acercando Ese buen cintro Nadie logra llegar a esa pelota Recuperan el balón, algo pueden hacer Tiene que intentar cruzarla Se lamentan los jugadores, ya la reventaron Toca bien la pelota este equipito Va pues posesión, salud, salud pelota Tienen la mocha y se van volando Muy mal pase Esta puede ser buena De nuevo se apoya en su compañero Hay peligro en el pase, ojo Se nota el trabajo detrás de este equipo La calidad de estos jugadores Este toque y toque, la verdad que es maravilloso Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Mirá lo del asistente Levanta la bandera, fuera de juego Solamente la mano la tenía delante del contrario No hay manera que le quiten la pelota Emiliano Ha recuperado ya la pelota para su equipo Atento que parece buena Perdieron la pelota Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Y ahí busca este equipo Darle continuidad a la transición Ha llegado bien A los juegos del contrario Nuevamente una pelota El compañero no regala una Y sigue con su magia Tocando el balón Juega la pelota de regreso Ha llegado muy bien A robar la pelota Lo tiene Blanco Han regalado la pelota Ahí se levanta de su silla El árbitro administrativo Nos está mostrando el cartel Que dice que se juega un minuto más Buena pelota entre líneas Hay chance Enorme la categoría detrás de esa pelota Apenas 1 a 0 el partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Cuando tan rápido golpearon A este equipo Mario Tan rápido se hundió también Y ha dejado una primera parte Como para el olvido Sí, cayó como un balde de agua fría Ese tempranero gol Un equipo que venía con todo Para ganar Vamos a ver lo que pasa En el segundo tiempo Arranca ya la segunda parte De este partido No hace falta Ni siquiera recordarle La relevancia De lo que está en juego Uno Muy importante Para las aspiraciones Cooperas de estos dos Ya no controlan la pelota Bueno gente En cualquier momento Que tiren otra pelota Porque el otro equipo No la vea Pase bastante peligroso Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Así resuelve el team Mandando la pelota Al córner Corner cruzado Que llega justo Al cráter De ese balón No quieren levantar La mirada Esquerrada horrible Y un poquito más La hinchada Se está arrancando No los pelos La cabeza Porque esta oportunidad No era para fallarla Por ahora El árbitro Se va a guardar La tarjeta Me parece que está Muy eufórico Este jugador Se fue el balón Van a acompañar La bocha de Roma No quiere ser que estuvo Muy poquito Por arriba Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Enseguida Enseguida No hubo la oportunidad De definir este partido Por nada Estaba en posición adelantada Como que si los técnicos Se dijeran Hacemos un cambio Ahora ¿Te parece? Bueno Dale Perfecto Hacemos un cambio Los dos Mueven piezas Al mismo tiempo Era buena La intención Pero les cortan el balón Sigue manejando La pelota Pegadita al pie Han logrado Dormar bien La jugada Pero perdieron La pelota Le queda Todavía media hora El compromiso Ahí va La pelota En el área Buscan recuperarla Levantan La presión Después de esta acción El árbitro Decidido Señalar Tiro libre Es un cambio Para el equipo Que tiene la ventaja Evidentemente Quieren Mantener también El resultado Con piernas Frescas Jugada Jugada Que no termine Nada Ya lo rechazaron Fuertemente Va a llegar La pelota Está apretado Por la marca Era difícil De control El escapado Esa pelota Se va Se va por el costado Se va por el costado Y lateral Fácil recuperación Del balón Contundente Logra mantenerse en pie Que no lo llame Que no lo llame Ya para su cumpleaños Que le acaba De regalar Una pelota Le sacan Encima La pelota Que va por ella Ahí se retira Después de un buen Partido Sin caer En lo excepcional Creo que ha tenido Una actuación Bastante buena Ya está en posición Para meter el cintro ¿Será que se viene El gol ahora? Se viene solo Ante el arco La pelota Sigue con vida Gran atajada Por ahora El árbitro Le habla Nada más La segunda En silencio Le va a mostrar La tarjeta ¿Se habrá olvidado La tarjeta En el vestuario? Gool Gool La seleccionada La verdad señores, que bien que le pega la pelota del punto de penales Imposible para el arquero A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Y por ahora el marcador está 2 a 0 Lateral Esa es muy buena pelota Se baila, puede tener Sale la pelota y se viene el córner Qué momento Marito, estamos con una mirada puesta en la tribuna y la otra en el campo Y la verdad que el público quiere desahogarse y gritar por la alegría de este gran partido Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Palo en el polo Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota no haya entrado Otra vez el arco lo impide A continuación el lateral Lo tiene blanco Valor interceptado, han completado la jugada Hay varias maneras de jugar en el fútbol Pero este equipo solo quiere defender Cuidado que pueden terminar en gol Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Ahí está la oportunidad para cruzarla Se quita el balón de encima Liberándose de presión Fue hecho muy bien para cortar Lleva el córner al siguiente Centro del área Nuevamente el arqueo Estado excepcional Tsunami de oportunidades en el área Llegó la bocha al área y la rechazan Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan cuánto le suman Cierra bien el centro Gran presión en el ataque ¡Ojo! ¡Ojo! Por ahora se imponen los de atrás Y no, esto no termina todavía Se van a jugar 5 minutos más Y ese es otro pase bueno ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados ¡Ojo con el que tiene ahora! ¡Ojo! El arco que toma la pelota como un imán Ahí se viene y si se anima no clava Atento acá se... Es una tapada espectacular ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Le va a pegar! ¡Bien arquero, pero sigue el juego! ¡Se termina la Copa Sudamericana con este silbato y con esto también! ¡Arranca una nueva fiesta para este club! ¡Vaya si merecido tienen el festejo la Copa Sudamericana!